Los vehículos son propiedad del municipio, como ya lo hemos señalado. Ellos, aparentemente, porque aquí en el caso nuestro, aquí de oficialía, pues no tenemos ningún comunicado oficial que hayan hecho una oferta. Aunque ahora señalan que pretenden pagar una renta, pues nosotros en la oficialía no tenemos la información formal. Entonces no me consta más que lo que se ha dicho. No tengo ningún elemento para decir que ofertan la renta o que ofertan una compra en determinado monto. Lo único cierto es, usted me pregunta, es que son nuestros y que se están usando para atender esa ruta y que esperamos se resuelva en poco tiempo la situación y que si ellos van a comprar otros camiones que los compren, nosotros ver lo más conveniente con los camiones de nosotros y cuál va a ser la contraprestación que vamos a recibir por el tiempo que lo tuvieron usando. Eso ya lo estaremos decidiendo. Ahorita no tenemos nada en concreto. Ingeniero, en la cuestión del fondo de canciones, que el alcalde de Abelino ha dicho que se va a contratar un estudio actual, ¿cómo va ahorita? Ya se aprobó en el comité de adquisiciones que se contrataran los servicios del despacho actual que hará esos trabajos. No hay muchos en el país, no hay aquí en la ciudad. Ya se recubrió a unos foráneos. Estarán, se está poniendo a disposición de él la información que él nos ha requerido, el despacho, y esperamos tener los resultados aproximadamente en dos meses o menos. ¿Cuánto va a cobrar por el estudio y cuáles son los resultados? Creo que 255 mil pesos, 246 mil. Por ahí anda, entre 240 y 250 mil pesos. ¿Cuál sería, específicamente, y en palabras simples, oficial, qué es lo que le estarían informando a este despacho? Ellos nos van a decir que necesitamos hacer cuestiones económicas para que se garantice que los pensionados tengan ese derecho no solo los que están ahorita jubilados y pensionados, sino en un futuro, por decir, a 100 años, que se siga manteniendo el pago garantizado de ellos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ellos nos van a decir qué se necesita. Y aquí eso es importante para la toma de decisiones porque eso va a ser algo que no va a tener duda con respecto a eso. Es un estudio muy técnico y que está basado en experiencias ya muy probadas. ¿Esta empresa es nacional o es internacional? Es nacional, es del estado de Coahuila. ¿Cuánto de eso se dedica? Son acuarios especializados en esas... Hay pocos en el país, o sea, están certificados para eso. ¿Cuándo inicia y cuándo entrega el trabajo? Bueno, apenas se está firmando el contrato. Se aprobó esta semana apenas aquí en el comité la contratación. Una vez que tengamos firmado el contrato, que debe ser en los próximos 10 días, son 45 días para que él concluya esto. Ingeniero, este nos puede formar... Oye...